En el día de hoy específicamente vamos a hablar sobre las herramientas básicas que necesitamos para el cuidado de nuestro jardín y es que para poder disfrutar de alguna de nuestras plantas que se vean frondosas y que se vean bonitas como estas que están aquí si usted tiene en su jardín o pretende hacer su jardín con algunas plantas diversas ya sean plantas ornamentales como estas o de exploración como estas, usted necesita algunas herramientas básicas para poderlas mantener en óptimas condiciones entre esas herramientas básicas están una regadera de mano que va a necesitar, ya le vamos a explicar el uso de cada una de ellas necesitará una tijera de estas que utilizamos regularmente para manualidades o impostura una tijera de jardín, no tiene que ser una tijera profesional pero sí hay tijeras bastante económicas en el mercado y es necesario que tenga una tijera de estas, necesitaría tener una palita de mano es muy importante que en todo jardín casero usted tenga a disposición un atomizador como este que está aquí debe tener como mínimo dos, preferiblemente que traiga las medidas impresas en el mismo envase que sea de mínimo un litro, debe tener dos aproximadamente de estos y debe tener para el uso del jardín un alcohol en spray ya les he hablado sobre esto y también esta herramienta moderna que les presentamos aquí un palito como este y ya también le vamos a enseñar cómo utilizarlo o en qué momento utilizar esta herramienta indispensable la regadera de mano la vamos a utilizar, es muy importante, hemos dicho, para controlar la humedad de nuestras plantas sobre todo las que están en maceta, si tenemos plantas en interiores o plantas en maceta debemos saber que no todas necesitan el mismo regado, la misma cantidad de agua por el tamaño de la maceta o por el tipo de planta, por ejemplo, una de estas plantas necesita mucho menos agua que esta que está aquí, entonces cuando vayamos a regar con la regadera de mano podemos saber la cantidad de agua que le vamos a aplicar a cada planta, si una necesita más o una necesita menos con ella también evitamos la proliferación de hongos o de cualquier otra maleza que haya en nuestras plantas si regamos con manguera por ejemplo, por eso es muy importante regar con regadera de mano además por el cuidado y cuando tengamos semilleros es muy importante que nuestra regadera de mano tenga esta parte que está aquí porque con ella podemos regar con mayor delicadeza nuestras plantas y sobre todo los semilleros cuando están en sus primeras etapas listo, así que bueno, por eso es muy importante esto, esta tijera que es de hacer manualidades la vamos a utilizar para limpiar nuestras plantas siempre y el alcohol para desinfectar cada vez que vayamos a trabajar necesitamos desinfectar nuestras herramientas así que eso es muy importante para no proliferar hongos en nuestras plantas y cortamos las plantas, las hojas que están frágiles o las hojas más delicadas las cortamos esta tijera que está aquí la vamos a utilizar para cortar tallos que sean un poco más gruesos para hacer esquejes vamos a utilizar esta tijera igual, cada vez que vayamos a utilizarla tenemos que desinfectarla listo, entonces por lo menos esta palita que está aquí para hacer trasplante es muy importante no es lo mismo utilizar un cuchillo de cocina, utilizar un machete o otras herramientas que no sea adecuada para ellos es mucho mejor si utilizamos esta palita que está aquí y esto es muy importante, el atomizador en el atomizador como les decía deben haber dos atomizadores regularmente por jardín uno para la aplicación de abonos, ya sea abonos foliar de forma foliar y el otro para utilizar alguna algún químico o alguna solución que vayamos a utilizar en contra de las plagas o de los insectos que tenemos en el jardín es muy importante tenerlos y no utilizar el mismo, uno para abonos y el otro para los químicos les decía sobre que debe estar graduado el atomizador porque regularmente los químicos, el abono foliar viene dado en dosis de un litro así que es muy importante saber que cantidad contiene este atomizador y vamos a ver Ok amigos, si usted considera que este video le ha servido de algo o le puede ayudar a alguna de esas personas que está comenzando en la jardinería, estos son tips básicos de jardinería, le agradecería mucho si lo comparte, si se lo etiqueta a una amiga o alguna persona que le pueda servir esta recomendación, así que sin más, nos vemos en un próximo video.